Hola a todas y a todos, yo soy Alba, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a hablar de otro tema que de verdad que es que me moría de ganas y es acerca de cómo leer más, hábitos buenos de lectura, etc. En primer lugar quiero pediros perdón por si sueno un poquito mocosa, congestionada y es que efectivamente estoy congestionada pero bueno, no quería dejaros sin vídeo esta semana así que he decidido grabar de todas maneras, así que lo siento si mi voz suena como un poco angosa y en segundo lugar mi vecina ha tendido las sábanas delante de mi ventana y por eso hay este tono como más naranja o rosa de lo normal, así que perdón por ambas cosas pero bueno, allá vamos con el vídeo. Desde que era pequeña siempre que me han preguntado qué me gustaba hacer, cuáles eran mis hobbies leer siempre estaba entre las respuestas. Pero ¿qué pasa? Que siendo sinceros realmente estuve sin hábito de lectura durante muchísimo tiempo. Era lo que yo considero una lectora ocasional básicamente cada vez que había alguna saga o algún libro que me llamaba la atención lo leía iba a la feria del libro, etc. Pero no era de esa gente que estaba leyendo siempre de continuo y que todos los meses pues iba lectura tras lectura. Hace cosa aproximadamente de un año y poco, fue a finales del 2019 me volví a enganchar al tema de leer y dije pues quiero seguir leyendo y ya a partir de 2020 ya me marqué mi primer reto de lectura empecé a tener buenos hábitos y encontré los momentos justos para empezar a leer. Tanto que el año pasado me leí 50 y tantos libros y este año mi reto es leer 60, que son 5 libros al mes. Así que como sé que muchos de vosotros siempre tenéis la curiosidad de cómo saco tiempo para leer cómo lo hago, cómo me organizo, qué es lo que me hace estar motivada os vengo a compartir mi lista de consejos reales 100% puestos a prueba por mí que realmente me han hecho construir este hábito de lectura tan bueno en este vídeo. Espero que os guste, ya sabéis que siempre podéis comentar debajo cuáles son vuestros básicos o vuestros tips para también seguir leyendo al igual que libros que os hayan hecho engancharos a leer. El primer consejo que os quiero dar es que os marquéis unos momentos del día para leer. Por ejemplo, yo personalmente leo después de comer y leo antes de irme a la cama una hora aproximadamente en cada trabo. Dependiendo de vuestra disponibilidad de tiempo, lo que os apetezca leer, etcétera podéis marcaros más o menos tiempo. Puede ser por ejemplo media hora antes de iros a dormir o cuando os levantáis otra media horita. Con un poquito basta todos los días pero si os ponéis una hora al día precisa a la que hacerlo uno, vais a hacer que forme parte de vuestra rutina de hábitos de las cosas que hacéis en el día como por ejemplo, como muchos españoles, ver la tele a las 10 de la noche pues en vez de ver la tele, si a lo mejor la tele no te interesa tanto mete ahí el hábito de leer. De esta manera, durante el día, tú ya vas a estar deseando que llegue a las 10 para ponerte a leer porque sabes que ese tiempo ya lo tienes destinado para ello. Has hecho tus tareas con anterioridad y ya puedes leer. Si, por otro lado, decides no marcar estos momentos te va a ser más difícil meterlos durante el día sobre todo si te cuesta el hecho de tener un hábito de lectura. ¿Por qué? Porque vas a tener días en los que va a haber muchísimas cosas en tu lista de tareas y si vas a tener que hacer ahí un hueco entre una y otra para leer a lo mejor ni siquiera te apetece aunque te apetezca de verdad, te va a dar pereza. En cambio, si tú ya sabes que después de comer tienes media horita destinada para ti para leer te vas a organizar el resto de tareas dejándose en media hora libre. De la mano de este primer consejo que os acabo de dar voy a haceros una recomendación que a mí sin duda también me ha ayudado mucho que es el hecho de aprovechar momentos para leer. Es decir, cuando te desplazas en transporte público cuando estás esperando en el médico. Si tienes momentos muertos siempre llevar o el ebook o un libro porque de esta manera en vez de estar tiempo con el móvil sin aprovecharlo y sin hacer nada lo aprovecho leyendo. Son momentos que no los puedes destinar a otra cosa porque son cosas de tránsito, ¿no? Algo que tienes que hacer obligatoriamente como es desplazarte a trabajar pero bueno, los rellenas con leer y al final es bueno porque lo que os comento bajáis el uso del teléfono móvil estáis concentrados en algo que os gusta y si no tenéis otros momentos durante el día para dedicarles a la lectura es un buen momento para poder hacerlo. A continuación os quiero dar un consejo para evitar el famoso bloqueo lector y hacer que leáis de manera continuada sin hacer parones entre libros. El bloqueo lector es básicamente cuando has terminado de leer tu libro y por norma general te suele gustar bastante y luego no sabes qué leerte después y puede pasar mucho tiempo hasta que vuelvas a coger un libro y engancharte a la lectura. Desde mi punto de vista esto tiene una fácil solución de verdad, muy muy fácil que es saber qué libro te vas a leer después es decir, tú empiezas con un libro te lo estás leyendo y cuando lo terminas ya tienes otro preparado para leerte. Esto se puede hacer de diferentes formas yo lo hago de dos maneras en primer lugar tengo como una lista de libros puede ser mental la lista que no tiene que ser una lista física de libros que me apetece mucho de leerme de autores, de géneros vaya, como una lista a la que recurrir en cuanto me he terminado un libro para elegir el siguiente otra opción es cuando te estás leyendo una saga pues bueno, vas primero, segundo, tercero, etc. y la tercera opción es literalmente pues ya saber qué libro me voy a leer después porque tengo muchas ganas de esta manera cuando yo me haya terminado de leer el libro no voy a estar una semana decidiéndome entre las 200 opciones que tengo a ver cuál leo porque ya lo tengo pensado ya lo sé entonces pues digo pues vale, pues el siguiente y ya está y sigo leyendo si ya tienes más o menos pensado qué es lo que te gustaría leer después evitas, pues bueno el tener que estar pensándotelo esto es como cuando en Netflix empiezas a las 10 a decidir qué película quieres ver no te gusta nada a las 11 empiezas una y ya hay media de las que ha dormido es lo mismo pero con libros así que os recomiendo que más o menos tengáis una lista de libros que sí que os gustaría leer y que os apetecen de verdad el siguiente consejo quizás es el más difícil y el que más nos cuesta a todos que es concentrarnos solo en leer es decir ni móvil ni tele ni distracciones sobre todo el tema del móvil si tienes el móvil al lado mientras estás leyendo y estás hablando con un amigo estás en TikTok que estás viendo YouTube no te vas a concentrar en lo que lees el tiempo que estás dedicando al final puedes estarte dos horas de haberte leído diez páginas es mejor que el tiempo que estés dedicando a un libro sea el tiempo que le estás dedicando a leer yo lo que hago normalmente es que suelo esconderme el móvil debajo de la almohada lo pongo en modo noche o modo avión y así pues no recibo las notificaciones incluso a veces uso apps como la de Forest o pongo temporizadores para dedicar la media hora que le quiero dedicar a la lectura y ya está otro consejo que os puede ayudar a motivaros a leer es hacer un seguimiento de los libros que estéis leyendo con esto me refiero a llegar un poco apuntado en los libros que te estás leyendo el autor la puntuación que te ha gustado que no te ha gustado si lo has leído en físico si lo has leído en digital puedes hacerlo de muchas formas yo lo hago en Goodreads que es una página web es como un Instagram pero para gente que lee os pondré por aquí mi usuario por si queréis seguirme y ahí pues bueno voy clasificando los libros hago reseñas y luego en Notion también tengo como una lista un poco más personal de todos los libros que me voy leyendo el número de páginas etcétera no sé me gusta mucho y además ir viendo ahí los números los autores es como que me motiva a buscar libros diferentes libros que no me haya leído continuando un poco con el hábito de leer os voy a proponer una cosa que os va a servir un poco como de motivación y que os va a ayudar también a leer más que es marcaros un objetivo concreto de libros que queréis leer la frase de es que este año yo lo que quiero es leer más no os va a funcionar porque leer más ¿cuánto es? ¿dos libros? ¿cinco? ¿diez? ¿quince? no se sabe entonces lo mejor es que os marquéis un número concreto de libros que queráis leer por ejemplo me quiero leer doce libros un libro al mes me quiero leer dos libros al mes es decir que un libro me dure cada quince días y de esta manera es como que si no estáis leyendo dices jo no estoy llegando a mi objetivo del mes voy a intentar leer voy a intentar coger un libro nuevo al final no deja de ser como una manera de pincharos un poquito a vosotros mismos y de motivaros a seguir leyendo para bueno para no fallar a vuestro contrato verbal de querer leer x libros a lo largo del año otra recomendación que os hago que también os puede ayudar con el hecho de no tener esos parones es el hecho de que leáis sagas o triologías ¿por qué? porque básicamente te va a hacer que no te tengas que pensar que te vas a leer después ya que empiezas por un libro continúas por otro por otro por otro es una manera como que de estar enganchados a la misma a la misma temática como si estuvierais viendo una serie de televisión es como haceros ahí un binge watching de toda una temporada que os haya gustado es lo mismo pero con libros y es una manera pues como os comento de que no os tengáis que replantear que leer después porque ya os gusta la temática y al final pues os vais a quedar con curiosidad y con ganas de saber cómo termina la saga y qué le pasa a los personajes así que para mí la saga sin duda es de las mejores maneras para engancharos a leer otro consejo es el hecho de que también tengáis un poco de variedad pero que encontréis un género que os guste mucho y con el que os sintáis cómodos en mi caso por ejemplo es el género de la fantasía es el género que más me gusta leer y sé que si estoy teniendo un poco de parón lector o de bloqueo lector en cuanto me cojo un buen libro de fantasía me voy a volver a reenganchar por último antes de pasar a los libros que me hicieron reengancharme a leer os recomiendo que sigáis a personas que os hagan recomendaciones de libros en redes sociales ya sea por youtube por instagram etcétera aquí por pantalla os pondré un montón de nombres de gente que a mí me inspira a leer y que me descubren libros nuevos porque la verdad es que me ponen la mía en los labios cada vez que les veo hablar de este libro que les ha encantado me hace vamos morirme de ganas de querer empezar ese libro entonces pues también es una manera de motivarme un poco a leer y de continuar con el hábito de la lectura porque todo el rato me están haciendo recomendaciones que sé que me van a gustar la saga que sin duda a mí me hizo reencontrarme con la lectura fue una corte de rosas de espinas de Sarah J. Maas sí, soy muy básica sí, soy consciente de ello pero es que me da igual otra saga que me ha gustado muchísimo es la de asesino de brujas que tengo aquí el segundo libro de la trilogía el tercero no ha salido estoy ahí expectante y es otra saga que me ha gustado muchísimo es algo diferente también es fantasía tiene personajes femeninos muy fuertes y muy interesantes además si os gusta el tema de francés meten palabras francesas nombres franceses y también está muy bien y el tercer libro de fantasía que os voy a recomendar es el engaño de la princesa si os gusta fantasía que mezclase con elementos un poco más no históricos pero mitológicos al final un poco más medievales es un libro que es un retelling de el rey Arturo y por último dentro del tema de la fantasía os voy a hacer una recomendación de nuevo Sarah J. Maas si os gusta un poco fantasía un pelín más adulta que es Crescent City Ciudad de Media Luna en español es un señor tocho pero a mí me gustó mucho, mucho, mucho muchísimo es fantasía urbana que pues no se parece nada a los otros libros que os acabo de mencionar y está genial es pues similar al concepto un poco de cazadores de sombra y todo eso pero en adulto en cuanto a ficción contemporánea o ficción un poco más normal tenemos Pequeños Puegos por Todas Partes y Todo lo que Nunca Te Dije creo que se dice en español que es de Celeste en G os dije que El Engaño de la Princesa había sido mi mejor lectora de 2020 os acabo de engañar es este libro de aquí el de Todo lo que Nunca Os Dije o Todo lo que Dije algo así se llama en español yo tengo la versión en inglés porque no lo encontré en físico en español y sin duda bueno estoy segura que conocéis a la autora porque tiene la serie de creo que es HBO de Hulu de Pequeños Puegos por Todas Partes son historias familiares hablan de temas de inmigración de aborto pero la autora describe todo con un clima y con un ambiente que es tan bonito tan diferente y que no se parece nada a lo que yo normalmente leo y por último dentro de ficción contemporánea os quiero recomendar Una Educación An Education es un libro súper famoso fue también de los más leídos desde 2019 trata de la historia pues bueno de una chica que vivía en un ambiente ultra conservador ultra católico o no sé qué eran o mormones o algo así y cómo pasa de no tener acceso a una educación a realmente tenerla de todos los problemas toda la fuerza y voluntad que ella tuvo para poder recibir una formación académica y ya por último la última categoría de libros que a mí me gusta mucho leer son los libros de misterio y de thriller si sois un poco más jóvenes os recomiendo que os leáis la saga de Truly Divius que no sé cómo se llama en español así que os la pondré por aquí en pantalla son tres libros y a mí me han gustado muchísimo porque al final es como misterio pero también es young adult y están muy muy bien si queréis un tipo de lectura un poco más adulta tenéis a John Verdon que tiene unos libros que son fantásticos a mí me gustaron pero bueno muchísimo la verdad están muy 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 bien y luego también os recomiendo si os gusta un poco más el misterio español la saga no me acuerdo cómo se llama el primer libro pero el segundo se llama Los ritos del agua de nuevo os lo pondré por la pantalla que es de un autor español está muy bien tiene lugar en el norte de España y la verdad es que es una fantasía todo lo que investigó la autora sobre las calles los edificios todo es fantástica la saga de hecho si no me equivoco creo que hay una serie de Netflix no lo tengo muy claro pero bueno a mí me gusta muchísimo el misterio al final los tiene enganchado y está muy bien y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os hayan gustado los consejos dejadme abajo en comentarios cuáles son vuestros básicos para disfrutar de leer para engancharos y sobre todo cuál ha sido ese libro que os ha hecho reenamoraros de la lectura nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis de suscribiros dejar un like los comentarios y nos vemos adiós